El ahora exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ya mucho más relajado en uno de sus últimos días en el búrguer de la Fiscalía, habló con nuestro editor judicial Chicho Giraldo sobre las razones por la cual tomó la decisión de irse del ente acusado. Doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal saliente, gracias por atender a Red Más Noticias a esta hora. Y bueno, empecemos por los hechos que ya el país conoce. ¿En qué momento usted tomó la decisión de renunciar? ¿Antes de que se produjera la decisión en la JEP o en el instante? Yo creo que más bien en el instante porque la versión que había llegado a nuestros oídos es que la mayoría de 3-2 era a favor de la extradición. Al enterarme dije, no, hay que regresar al búnker. La vicefiscal, esa gran mujer, esa gran colombiana que es María Paulina Riveros, casi que al unísono dijimos, hay que renunciar, es increíble. ¿Usted no renuncia porque haya sentido parición ya en su cargo como Fiscal General de la Nación, ni como dicen desde algunos sectores porque se le apareció la Virgen? No, claro que se me apareció la Virgen porque yo lo que necesitaba es que la Virgen me dijera, es el momento de actuar y que la sociedad colombiana a partir de una actuación suya vea los riesgos que podemos estar incurriendo si no se retoma el buen cauce de la justicia transicional. ¿Qué pruebas concretas demostraban a juicio de la Fiscalía que Jesús Santrich sí incurrió en el delito de narcotráfico después de la firma del proceso de paz? Varias y muchas. Para empezar, dos testimonios que entregó el gobierno de los Estados Unidos que contaban todo lo que había ocurrido. Ahí uno hace la lectura de esos afidávit y encuentra exactamente lo que ocurrió entre agosto del 2017 y febrero del 2018. De pronto empezaron a abrir los fiscales y los investigadores que empezaba a hablarse de un negocio muy raro de televisores, pero con unas sumas millonarias. Inmediatamente los fiscales y los investigadores que son talentosísimos aquí en la Fiscalía dijeron, eso es un negocio de narcotráfico. Doctor Martínez, una de esas pruebas es el video que se conoció ayer, el original, el completo. ¿Por qué no se aportó esa prueba a la JEP desde el principio para establecer con certeza el aspecto? Esa prueba no ha obrado hasta cuando yo fui fiscal en los expedientes de la Fiscalía. Esa es una prueba del gobierno americano y por eso la JEP siempre reclamaba esa prueba reina, porque en los testimonios que tenía la JEP se decía que esa reunión del 8 de febrero había sido filmada. Y es un mal precedente que se pretenda entonces usurpar las pruebas extranjeras. En mi sentir no se ajusta a la Constitución Nacional porque la Constitución dice que la función de la JEP es decidir cuál es la fecha, para ver si es anterior o posterior a la firma de los acuerdos. ¿Qué le preocupa a usted de la JEP y del proceso de paz en el futuro? Bueno, a mí me preocupa que los colombianos tenemos que rápidamente rodear el proceso de paz. No podemos seguir en un debate de si la paz va o no va, no podemos crear interinidad, no podemos crear inseguridad entre los excombatientes. Esos razonamientos suyos no los comparte, por ejemplo, el exministro Yesid Reyes. Ha dicho que usted es un experto en renunciar en momentos críticos. Pues, Yesid es un mal perdedor, ¿no? Él participó de la terna para elección del fiscal general y yo creo que se está sacando un clavito y yo creo que uno tiene que aceptar las reglas de estos procesos competitivos. Yo lo he dicho clarísimamente que a la negociación le faltó asesoría jurídica por parte del Estado. El abogado Reyes debería explicárselo al país. ¿Cómo es posible hacer un acuerdo de paz con la insurgencia que acumuló un patrimonio ilícito producto del narcotráfico, la extorsión, producto del secuestro? Y no se hable de eso en un acuerdo de paz. Doctor Martínez, dos preguntas para terminar. Desde muchos sectores se dice que esta crisis y su renuncia es la puerta para la constituyente. ¿Eso es así y usted está de acuerdo en que se dé? No, para nada. Sería, a mi modo de ver, altísimamente inconveniente. Al respecto, hablaba con el presidente Santos. ¿Le pidió que intercediera ante esos excombatientes que hoy no comparecen ante la justicia? Yo le pedí al presidente Santos que sería muy importante que él pudiera mandarle un mensaje a Márquez, al Paisa, que se presentaran, que consoliden el proceso de paz. Los colombianos queremos eso. Y le dije, tiene mi palabra, presidente, como lo he dicho muchas veces, a usted le consta, ante los medios de comunicación, que si no hay antecedentes judiciales, ¿cuáles son los temores para no presentarse ante la justicia colombiana?